Ya no se preocupe por eso Andamos con muy bello a saber Díselo para el rey Hay que escuchar el disco Porque me dejaste Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo triste Y sin tu amor Me clavaste en un puñal Que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad Como iba yo a saber Que ya no me quería Como iba yo a saber Si yo estaba ciego y loco Como iba yo a saber Que ya no me quería Vamos a saber Vamos a saber Si te sigo amando Igual que el primer día Vamos a saber Porque me dejaste, dime vida mía Sin decirme nada, dejándome solo a ti estoy sin tu amor Me clavaste un poñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saber si te sigo amando igual que el primer día? ¡Ahí quedamos! Ahí con las canciones más nuevas que traemos por acá Por acá en estos 15 años hay link con mucho gusto Vamos a continuar con más por esta piel la de 15 minutos del corrido Hernández Pero quererte jamás dice el viejo ¿Hasta enamorado viejoá? Seguro, hoy convirtió canguro Ándale pues Gracias